Tomen nota, carajo. Muy importante lo que estoy diciendo. En el 2019 tiene que empezar una nueva etapa. Sin lugar a dudas. Una nueva etapa. Lo he llamado un nuevo comienzo. Muchachos de educación media, ustedes tienen que ver con esto. Levanten la mano a los que tienen 13 años. 14 años. 15 años. 16 años. 17 años. 18 años. 12 años. Lo que voy a decir tiene que ver con ustedes. Tomen nota, carajo. Muy importante lo que estoy diciendo. Este país le pertenece a ustedes. La generación de oro. Educación. Alegría. Trabajo. Disciplina. Tienen que forjarse. Para tomar la batuta de nosotros. Y de nosotras. La batuta se la tenemos que entregar a ustedes. La juventud más joven. De 12, 13, 14 años. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiene que prepararse. Porque nosotros, a ustedes, le vamos a entregar una patria libre, próspera y feliz. Lo juro. Porque en el 2019, empieza un nuevo comienzo. Asumémoslo así, gobernadora. Gobernadores. Un nuevo comienzo de la revolución bolivariana. Alcaldes, alcaldesas. Un nuevo espíritu. Con el plan de la patria. Un nuevo espíritu. Para afrontar con nuevos métodos junto al pueblo. Los grandes desafíos. Los grandes retos que tiene nuestro país. Lo tenemos todo. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Tenemos que hacer las ciudades más bonitas. Alcaldes, alcaldesas. Tener las cosas limpias, bonitas, ¿vale? Sin basura. Hay que tener las ciudades limpias, bellas. Bien pintadas. Bien iluminadas. Con luz. Las avenidas. Las calles. Que funcionen los semáforos. Alcaldes, alcaldesas. Háganlo ustedes con sus manos. Tomen nota, carajo. Muy importante lo que estoy diciendo. Si ustedes ven que un semáforo no funciona. Párate y arréglalo. Hagamos gobierno de a pie, de calle, junto al pueblo. Tomen nota, carajo. Muy importante lo que estoy diciendo. Un nuevo comienzo. Con nueva energía. Cuando Gabla estaba por terminar su discurso, otros licentes le recordaron que hablara de Almagro y su posición sobre las elecciones en Venezuela. Estimado Almagro, que defendía las cuestiones de la unidad de América Latina frente al imperialismo cuando jugó bien del canciller. Ahora, porque está en la OEA, estimado Almagro, y nosotros defendemos democracia hasta sus últimas consecuencias. No le debemos nada a nadie en materia democrática, pero estimado Almagro, no se maree, no se maree con los vientos del imperialismo que quieren dividir la transformación continental. ¡Viva, viva la revolución bolivariana! La situación en Venezuela también se pronunció esta tarde José Manuel Beiras. Fue a través de tres chíos consecutivos en Twitter. Beiras asegura que Hugo Chávez convertéuos ninguneados en ciudadanos libres e que agora o golpismo reaccionario quiere volver a reducilos a servos. Conclué Beiras lanzando vivas a República Bolivariana de Venezuela e a nova Asamblea Constituinte. En Venezuela, ainda non perdimos. O camarada Maduro sigue ahí. Tomen nota, carajo. Muy importante lo que estoy diciendo. ¡Suscríbete al canal!